Acompañarlo al Ministro Sergio Buso, Ministro de Agricultura y Ganadería de Alimentos de la Provincia, que está arribando en unos minutos más, trayendo en principio un aporte importante que hace la provincia la Universidad de Río Cuarto para desarrollar todo un estudio respecto de la cuenca del Río Cuarto y sus posibilidades, por un lado productivas, o sea, con una mirada productiva y por otro lado con una mirada ambiental. No olvidemos que primero nosotros tenemos un concepto integral y allí entonces está creado en el ámbito de la provincia el gabinete productivo. Entonces desde esa mirada integral abordamos y necesitamos esta definición científico-técnica de la Universidad de Río Cuarto para saber cuál es el potencial del hecho en materia productiva, cómo viene siendo tratado el mismo, qué degradación tiene el mismo, qué degradación hay de los campos colindantes de la cuenca, digamos que por allí en el uso de los agroquímicos está contaminando el río. Bueno, todo esto hace, ¿no es cierto?, a una necesidad que también tiene nuestra región del uso racional de ese recurso productivo porque allí están los consorcios camineros, allí están nuestros intendentes, allí está toda una comunidad regional, por no decir extraprovincial incluso, que está hoy recibiendo aportes comerciales de este lecho del río y es necesario poner, digamos, una mirada racional de conservación y de explotación, vuelvo a decir, racional del lecho. Ese es el motivo central de nuestra visita. ¡Gracias!